muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal y familia hoy me he levantado con ganas de hacer un buen análisis musical ya sabéis que en el canal hacemos como dos partes lo que son las reacciones básicamente reaccionar a lo que esté viendo y por otra parte los análisis musicales que es desmenuzar una canción pues es lo que hoy vamos a hacer que tengo ganas que ya hace tiempo que no lo hago entonces he dicho bueno y que cancionado y he recordado que desde hace ya mucho tiempo me estáis pidiendo que reaccione a banda cuisillos con la canción a veces lloro así que bueno yo creo que lo tengo a huevo por cierto bajo mi ignorancia cuisillos es una ciudad de jalisco puede ser no lo sé sé no he buscado absolutamente nada simplemente que me suena igual estoy metiendo la pata no lo sé y bueno recordaros que por temas de derechos de autor tengo que hacer cortes cada 6 7 u 8 segundos más no puedo si no me cazan y me dan así como los conejos y ya no puedo subir ningún vídeo pero me viene bien me viene bien hacer cortes en esta canción para poder analizar la canción hoy 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 se alinean los astros hoy los astros están totalmente alineados para mí así bueno y ahora vendría lo típico de suscríbete déjame un like y no 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 quiero que te suscribas alex te has vuelto loco o qué pasa no a ver un momento suscríbete al final del vídeo si te gusta mi vídeo y mi análisis y te entretenido te suscribes y si no pues no te suscribas otro día no pasa nada yo te voy a esperar a ti o sea yo voy a estar aquí aquí estoy esperándote a ti y bueno va no me enrollo más y un música maestro a veces lloro banda cuisillos en vivo venga vamos al lío ok esto se pone muy interesante de momento para empezar han hecho un plano así general del escenario y he visto un montón de gente pero mogollón o sea no sé si todos están tocando instrumentos o qué pero en este plano que estoy viendo pues bueno veo trompetas veo bongos veo congas estoy viendo una tuba también estoy viendo la percusión de tocando una cortina de campana y campanas de trineo que se llama y luego a la izquierda lo que parece ser un teclado pero nada más en el inicio estoy escuchando muchísimos instrumentos y eso me gusta a veces lloro veis hay muchísima gente ahí en el escenario wow dios necesito que me digáis cómo se llama este cantante o sea para empezar me ha dado así en toda la jeta que voz más bonita que bien en tona pero bueno estos quién son y luego encima ha empezado una melodía con el teclado haciendo una progresión de dos y lafa dos y lafa o sea ha hecho esto escuchar precioso o sea mejor no se puede empezar bueno sí efectivamente todos los que están en el escenario o casi todos están tocando algún instrumento por eso estoy escuchando un colchón musical brutal pero enorme o sea estoy percibiendo una cantidad de instrumentos que me parece fascinante y encima están haciendo una coreografía mientras están tocando lo poquito que llevo me está encantando es que los cambios armónicos que tienen son tremendos y ahora con el teclado han hecho una variación también muy bonita o sea escuchad me deja sin palabras o sea su timbre de voz estirando más bien a agudita pero pero llena el escenario o sea ojo que se va a posicionar en mi grupo favorito de los últimos dos meses de reacciones que estoy haciendo ok algo que no había dicho van vestidos de indios verdad si no me equivoco creo que sí van todos igual vestidos wow estribillo wow estribillo wow estribillo wow estribillo madre mía señores hemos entrado al estribillo y bueno bueno me está volando la cabeza o sea me está volando la cabeza la voz me encanta pero es que la progresión que han utilizado de acordes en esta primera vuelta de estrofa porque imagino que darán ahora otra y luego la repetirán de verdad que me ha encantado voy a sacar los acordes con la guitarra vale para el estribillo han utilizado una progresión de siete acordes el primero ha sido un re menor el segundo ha sido un sol aunque creo que ha sido un sol séptima el tercer acorde ha sido un do mayor el cuarto un mi menor el quinto un la menor el sexto un fa y el séptimo otro la menor se repite y efectivamente han repetido esa progresión de acordes para esa segunda vuelta de estribillo pero en vez de terminar con un la menor han terminado con un sol y señores que pedazo de voz tiene este chico de verdad o sea que pedazo de voz me encanta cuisillos 15 aniversario cuisillos 15 aniversario me encanta el atuendo de indio o sea me gusta un montón ahora me voy me sé seguro si me has de amor que bonito se volará tan fácil en mi mente me vais a perdonar pero como friki de los instrumentos que soy yo tengo que nombrar todo lo que estoy escuchando y estoy escuchando trompetas bongos congas una tuba una guitarra electroacústica luego está la batería el bajo la percusión el bombo de murga y también las cortinas de barra o las cortinas de campana que se llama las campanas de trineo clarinetes y acordeón o sea con todo esto hacen un popurrí que suena increíble esta es la segunda vuelta a la canción solo que están cambiando la letra no la melodía de la canción pero están haciendo la misma estructura que al principio pero repito antes he dicho que probablemente sea la mejor banda que he escuchado en los últimos dos meses de reacciones pues aún no ha acabado el vídeo y me reafirmo a decir que probablemente no o sea seguro me encanta de hecho cuando acabe este vídeo esta va a ser la típica canción que voy a escuchar en mi casa reiteradas veces estribillo en esta segunda vuelta están utilizando lo que es más la percusión y el cantante le está dando un soul a la canción un flow que tela eh tela marinera el público como se la sabe eh me lastima y me silencio vámonos un saludo a todos los sillones que si vinieron es que encima esta canción es como muy compleja o sea tiene unos cambios estructurales armónicos bastante agresivos pero que encajan muy bien entre ellos y no dejan de bailar eh y hacer la coreografía y no dejan de bailar eh y hacer la coreografía me dan calores señores es que eh dios falsete o sea ha cambiado ha roto los esquemas o sea ha roto mi mente explota o sea eso si que no me lo esperaba que falsete más bonito ha metido ahí que preciosidad de canción ales cálmate tranquilízate que ya queda poco de canción seguimos y terminó y terminó y terminó buah que temazo buah que temazo de verdad lo digo que es un temazo aparte la letra preciosa o sea es que es que no tiene nada que no me haya gustado absolutamente nada bueno que que os ha parecido el vídeo porque a mí de verdad que que me ha encantado o sea yo es que me he quedado flipando en colores con esta banda esta pedazo de banda que no conocía que a partir de ahora voy a conocer os lo aseguro y si vosotros queréis recomendarme más canciones de ellos que que ya o sea dentro de nada muy pronto vuelvo a reaccionar porque es uno de esos grupos que es que necesito escuchar más o sea yo yo es que lo necesito mi cuerpo me lo pide y ahora sí familia si te ha gustado el vídeo es momento de suscribirte si no te ha gustado pues otro día que ya lo he dicho antes dejadme un like y un comentario que eso me ayuda y me apoya un montón y nos vemos en un próximo vídeo os quiero chao